¡Aquí me cargo un pez! ¡Hay más gente aquí! ¡Ah, me mata el pez, me mata el pez! ¡Me he jodido! ¡Me soy amazona! Otra clase especial de Tequendo Esto es para que practiques, pequeño alumno Me quiere enseñar, muy bien, Tequendo Estamos a punto de enfrentarnos contra varios duos Y quiero que hagas kills, vueles mochas, construyas paredes Y tienes unas buenas tracas Madre mía, ronda 1, parque placentero, ¿pero esto qué es? ¡Like y suscribiros! ¡Oh, caemos en meteorito! ¿Pero qué es esto que me ha traído? ¡Es un pequeño esto! ¡Uy, si tengo arma hecha a tope! ¿Dónde estás, Tequendo? ¡Estás aquí! ¡Voy! Ven conmigo ¡Voy! ¿Qué has hecho ahí? Cuidado A ver, a ver, a ver Son buenos, ¿eh? Va por rondas Tengo un shooter Tenemos a la izquierda unos Le puedo pegar con el shooter, ¿eh? Vamos a por el huevo ¡Cuidado, se disparan del otro lado! Sí, está ahí, en la casa amarilla, en la casa amarilla Se está cerrando... ¡Uy, se cierra la zona, Tequendo! ¡Claro, claro! Hay que picar materiales ¡Ah, ah! ¡Que nos pilla la zona! ¡Ahí viene un caballo por ahí! ¡Ven un unicornio le he pegado en la cabeza! ¡Ah, me están dando por el otro lado! ¡Me han matado! ¡Pero si hay mucha gente! ¿Dónde vas con eso, Tequendo? ¡Con un arco! ¡Estoy muy loco! ¡Bien! Ya está, solo quedan... Solo quedas tú y el caballo ¡No! ¡Está ahí! ¡El pequeño Pony! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Para practicar está bien, Makus, Makus ¡Oh, otra ronda! ¡Venga, a la siguiente tienes que sobrevivir, eh! ¡Carretes comprometidos! ¿Esto qué? ¡Otra vez, Makus! ¡Caremos en un meteorito del espacio! ¡Madre mía, parecen berenjenas, eso! A ver, ¿dónde está la gente? Tengo que matar, eh Hay que pillar materiales, importante Yo no sé construir Tienes que aprender a construir ¿Dónde está la gente? Corre, corre, ven, ven Aquí hay un dog buenísimo Espera, lo voy a cubrir Ah, me he quedado fuera Mira, hay una de esas que te gustan a ti Mira, hay minas Ven, ven, hay minas Puedes poner las minas Espera, que viene gente No sé dónde están Métete aquí, métete aquí No puedo, no puedo entrar Entra, 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 entra Hay minas Estas son minas de proximidad Míralas ¿Las cojo? Sí, tíralas en algún lado Cerca de la gente ¡Ah, viene gente! No, espera Es que ha puesto una pared y tengo la mina en la mano Ahora no puedo soltarla Ya no sé qué hacer ¡Ah, hay un coche aquí! ¡Ah, me he salido de la zona! ¡No! Hay un pony con un coche ¡Ah! El pony ese Se está flipando un poquito, eh Hay que bajarle los humos Vamos uno a uno Queda más, Tequendo Concéntrate, hombre Oye, ¿y tú qué? A ver si el de skill Si yo estoy muy concentrado Pensé que no me da tiempo Me vienen por todos lados Hay que cargarse el unicornio Que tengo manía, eh Voy a por él Tengo un lanzacohete Yo también, yo también Mira, vienen por allí Viene gente ¿Dónde están? Los veo rojos ¿Por qué los veo rojos? Está yendo al drop, eh Los voy a matar cuando se acerquen al drop Mira ahí, está el pony Ahí está el pony ¿Me lo han cargado? ¡Hala! Me lo quería cargar yo ¡Ah, me han disparado un cohete! ¿Quién ha sido? ¡No! ¡Ah, me han matado con un cohete! ¡Macus, macus, no! Te lo he dejado tocado, eh ¡Ole! Me han metido un cohete en la cocina Madre mía Ha sido... ¡Ah, ha sido el Mandalorian! Mandalorian es muy bueno, eh Te murió con una tormenta como tú Uno, uno, uno Vamos empatándonos todos El primero en conseguir tres copas Gana pone, eh Muy intenso Y yo no me da tiempo ni a saber dónde estoy Y me matan ¡Otra vez! Con la berenjena por la hora ¡Uh! Vale, estoy concentrado, eh Ven, ven, ven Mira, ahí está el caballo Me he cargado uno Cuidado, está ahí el pony ¡Ah, me está dando el pony! El pony es malo, eh El pony es un pesado Voy a ir por detrás del pony Tiene el drop, eh Voy a pillar el pony por detrás Cuidado Ah, no, que me pilla la zona Que estoy detrás ¡Ah, me han pillado la zona! Estoy detrás del pony ¿Dónde está el pony? ¡Toma! ¿Dónde está? ¿Dónde está el lagu magus? ¡Ah! ¡Un calabazo! ¡Dios! ¡Ah, no lo había visto! ¡Madre mía! ¿Este quién es? Es cara de tortita, eh Tortita americana Son tortitas Mata, lo mata el pony ¡Poma, pony! Mira cómo baila en el aire el pony Ahí, mira, tequendo ¡Uno, uno, 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 eh! ¡Wow! Esto es muy difícil, tequendo Sento sagrado, este lo conoces, eh ¿Sí? ¡No sé cuál es! ¡No sé cuál es! ¡Así que me traes siempre a morirme! Pero si es que la zona se cierra muy rápido ¡Y la gente embumada! No tenemos escopeta en este modo No sé si te has fijado ¿Qué tenemos? Solo tenemos rifles ¡Mira, aquí hay gente! ¡Me he pegado 91! ¡Me he cargado uno! ¡Me he cargado uno! ¡Que viene el del sirope! ¡Está aquí, está aquí! ¡Ah, me ha matado el del sirope! Si yo lo veía, él me veía a mí, ¿no? ¡Claro! ¡Toma! ¡El del sirope a su casa! Yo lo había quitado ya 90 y pico, eh Voy a abrir esto, a ver si me da un arma mejor ¡Vaya, drogólo! ¡Oh, el arco! Igual con esto ahora puedo tirárselo ¡Están ahí, están ahí! ¡Tíralo en bomba! ¡Claro, claro, claro! ¡Están asustados ahora, eh! ¡Oh, es un Superman negro! ¡No le he dado! ¡Es que el arco rebota! ¡Ahí, está ahí, está ahí! ¡Claro, pero es que se ven todo el rato a la gente! ¡Ellos también nos ven a nosotros! ¡Viene el caballo por detrás! ¡Ahí va! ¡Madre mía, qué bien construye este Kendo! ¡No me da tiempo ni aprender a construir! Tienes una grieta ahí, eh ¡Tírales ahí al agujero! ¡Tírales al agujero cosas! ¡Otra vez el mandaloriano! ¡Ah, qué pesado! ¡El mandaloriano! ¡Ah! ¡Otra vez el maldito pony! ¡El polio! ¡Ha ganado el pony! ¡Uy! Si gana otra el pony, ha ganado, eh ¡Madre mía, qué bien la corona! ¡Nos tenemos que cargar al pony! ¡Estoy muy nervioso, te quedo! ¡No puedo más! ¡Me ha matado un pony! ¡Una de las tortitas! ¡Es un mandaloriano! ¡Es un campeonato mundial de animales! ¡Laguna lobosa! ¡Concéntrate, macumacu! ¡A ver si me entero de algo! ¡Si es que no me da tiempo ni a usar el shooter! ¡Venme, ven! ¡Sígueme, sígueme! ¡Estoy siguiendo! Hay que pillar un poco de materiales ¡Que no me da tiempo a construir! A ver si que todo el muro y hay gente detrás, eh ¡Cuidado, eh! ¡Muy peligroso esto que es! ¡Ahí están ahí! ¡Ahí hay gente! ¡Aquí hay! ¡Aquí hay! ¿Dónde? ¡Le he reventado! ¡Aquí están! ¡No lo veo! ¡Aquí! ¡No lo veo! ¡Me ha cargado el mandaloriano! ¡Buenísima! ¡Ah, que me he quedado encerrado aquí! ¡Me puedo salir! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mueve el culo! ¡Ahora hay que matar al poni, eh! ¡El poni si gana, ganao! ¡No podemos permitirlo! ¡Está allí, está allí el poni! ¡Está allí! ¡Me ha visto! ¡Me ha visto el poni! ¡Me caendo! ¡Venga, que hay más gente aquí! ¡Hay más gente aquí! ¡A cubierto! ¡No, poni malo! ¿Dónde están? ¡No los veo! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ah, esto no va a matar! ¡Me caí ahí! ¡Que así me cargo un pez! ¡No! ¡Me cae a uno! ¡Me aquí, me aquí! ¡Ah, me mata el pez! ¡Me mata el pez! ¡Me tiro, me tiro! ¡Escóndete, escóndete! ¡Me pilla la zona! ¡Ah, el pez me ha matado el pez! ¡No! ¡Várete quieto! ¡No veo nada! ¡¿Qué ha pasado?! ¡Hemos ganado! ¡Historia! ¡Madre mía, te caes! ¡Llevamos corona! ¡Me empate con el poni! ¡Matar al poni! ¡Yo me he cargado el mandaloriano! ¡Estoy muy contento! ¡A la mesa afligida! ¡Madre mía! ¡Vas mejorando en cada ronda! ¡Antes no mataba y ahora mataba uno! ¡Ale, ve! ¡Vamos a coger aquí! ¡Eh! ¡Nuestro equipo ha sido marcado! ¡O sea que todo el mundo nos ve en el mapa! ¡¿Por qué?! ¡No, eso no es justo! ¡Hay que taparse! ¡Tápate, tápate, tápate! ¿Dónde están? ¡Vámonos dentro de la casa! ¡Corre dentro de la casa! ¡Ven, ven, ven! ¡Sígueme! ¡Toma! ¡Me he quitado a uno, 81! ¡Me he cargado uno yo! ¡Ah! ¡Me han matado! ¡El Tortitas y sus amigas están tocados! ¡Tekendo! ¡Vale! ¡Voy, voy, voy! ¡Cuidado! ¡Uy! ¡El calavera! ¡El calavera brillante! ¡No! ¡Sal de ahí, Tekendo! ¡El poni! ¡Sai! ¡Mata al poni! ¡Cuidado, Tekendo! ¡Cuidado! ¡Tómete algo! ¡Tírale bombas! ¡No, no! ¡La tormenta, no! ¡Bien! ¡Está cargado, Tekendo! ¡Escóndete, escóndete! ¿Dónde está el poni? ¡Eh! ¡Está muerto la tormenta! ¡Ah! ¿Hemos ganado? ¡Sí! ¡Victoria, Tekendo! ¡Like y suscribiros! ¡500 likes y repito!